Volvemos con más ABC Rural ABC Rural, acompañando a todas las exposiciones, estuvo en Isla Puey. ¡Qué cosa interesante! ¡Qué lindo! Ver cómo se va generando cada año nuevas alternativas de producción. Vemos que la ganadería, la agricultura, las maquinarias, los proyectos de negocios, todos hacen que tengamos algo muy bonito. Y lo vamos a ver ahora qué pasó en la Isla Puey 2014. Pese a los problemas de lluvia y malos caminos, la Expo Isla Puey se desarrolló con la presencia de unas 40 empresas y más de 150 animales. Ubicada a unos 20 kilómetros de la ciudad de Loma Plata, esta exposición cumplió 30 años. Y como es tradicional, conoció del desarrollo del juzgamiento de ejemplares bovinos, equinos y ovinos de alta genética, como también de algunas demostraciones de maquinarias en el campo experimental. En lo referente a remates de animales, los mismos fueron suspendidos, ya que muchos lotes que debían ser comercializados no pudieron llegar hasta el recinto ferial por las malas condiciones de los caminos tras las lluvias. En cuanto a la calidad de animales presentados, el doctor Orlando Harder, que es uno de los organizadores, señaló. Generalmente estamos contentos de que podamos realizar otra vez esa feria, esa exposición. Y yo creo que la calidad de los animales se mantiene como en los años anteriores. Quizás en la parte lechera creo que se mejoró, se mejoró, tuvimos especialmente este año tuvimos unas cuantas vacas, creo que nunca antes se tuvo tantas vacas en producción, donde se puede realmente comparar una vaca en producción. El resto de los animales creo que la calidad es buena y yo creo que con eso no hubo una mejora significativa. Posteriormente conversamos con el doctor Eval Friesen, jurado de la raza holando. Había muy buenos animales expuestos, se ve que hacia la colonia menos es fuerte el holando, vino un tambero también de Filadelfia y también se nota que hay criadoras que ya trabajan más en la pista, tienen un animal de pista y otros que tienen un animal de producción de leche. La diferencia entre los dos es que el animal de pista es más fino, un animal con un esqueleto, yo digo vulgarmente, una apertura ósea cubierta de cuero, que a mí personalmente no me gusta porque es para la pista. Y el otro animal quizás parece más tosco, no tan bello, pero en producción muchas veces son los que mejor rinden porque una vaca mediana que tenga un poquito de cobertura de carne es más fácil de mantener y más fácil de preñar. También se nota que hay criadores que metieron el toro kiwi porque hay muchos animales que tengan la cabeza chica, pelo cortito, oreja chica, que esos toros, los toros neos finlandeses transmiten mucho. Así que la genética que hay es muy buena. Tuvimos ahora una vaca que yo le di el gran campeón, es una vaca casi chica ya, pero tiene una excelente ubre, tiene una producción de 38 litros en la segunda aparición y tenía que darle el gran campeonato porque es una vaca que me va a rendir, porque es una vaca chica que no consume mucho pero va a producir mucha leche, comparando con otras que eran más grandes pero en producción no estaban tan buenas que esa vaca. Como es tradicional, la raza Bratman fue la que más animales presentó y el encargado de la jura fue uno de los productores más destacados de la zona, el señor Edwin Jansen, quien habló sobre las características de los animales elegidos. Bueno, en la raza Bratman estamos buscando hoy que es un animal muy armónico, que racialmente es muy bueno, que es funcionable, que es fértil, que no es un animal muy extremo, en grande, o que sea un animal mediano, mediano, un poco arriba, estamos buscando y en primer lugar también buscamos mucho la fertilidad, la precocidad del animal, que podía sacar algunos animales muy lindos racialmente, en hembra, la hembra me gustaba demasiado, racialmente es muy buena, era muy buena, bien profunda, bien larga, bien bella, y tenía 17 meses con una preñez de 3 meses ya, quiere decir que ya preñó de 14 meses, es muy buena en la hembra Bratman, en la raza Bratman, y en macho también encontré exemplares excelentes, racialmente excelentes, funcionables, y bueno, son muy bellas, muy lindas. Hoy en día cuidamos demasiado la fertilidad, que no criamos animales que no son fértil y muchas veces pasa en elegir los padres, tenemos que cuidar demasiado en esto. Finalmente, el doctor George Banks, encargado de la jura de la raza Gelbitz, dijo, es una raza continental, así que está criado en otro ambiente que el nuestro, pero hay caballeros que se exponen al desafío de criar esa raza en nuestra zona y utilizar esa raza como raza pura. Yo considero que es un desafío enorme crear una raza continental en nuestra zona porque siempre luchas con la adaptación, pelo largo, ectoparasitios, y X cosas, pero vemos que los productores se exponen al desafío de criar esa raza y veo que están haciendo muy bien. He visto animales que están bien bien preparados para la expo, tienen un frame muy adecuado, intermedio, muy funcionales. Las hembras Gelbfi son muy productivas, muy fértil, se preñan de 12, 14 meses y lo que las hembras que he visto presentan buena ubre, muy buena calidad. Considero que la raza Gelbfi es una raza más para los cruzamientos que podemos hacer en nuestra zona productiva y es una raza muy útil. La F1 sería la media sangre Gelbfi o algo así. La hembra es muy fértil, se preña de edad muy temprana y produce mucha leche. Si una hembra produce mucha leche significa también que entrega en el destete un ternero con peso, pesos excelentes del destete y que hacen más rentable la producción de carne. Yo considero que son pocos los caballeros pero los caballeros que siguen quiero felicitar por el entusiasmo, por el ánimo, por el seguimiento de seleccionar esa raza. Veo que siempre se está buscando genética de afuera también para mejorar, para refrescar en parte la sangre, de las líneas para avanzar con esa raza y considero que esa raza tiene futuro aunque necesita mucho esfuerzo.